Hola, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy traigo un recetón muy sencillo de hacer en la MyCook. Os voy a enseñar cómo preparar unos boniatos al vapor con mantequilla de tahine. No te lo pierdas y quédate hasta el final del vídeo, te lo aviso. Y es que parece que solamente sabemos hacer los boniatos horneados o bien en la airfryer. Y no nos engañemos, en estos aparatos salen fibrosos y bastante resecos en algunas partes. Es mejor usar la técnica de cocinarlos al vapor. La textura final es fina y delicada y es que no tiene nada que ver. Para ello nos hará falta una vaporera grande, pero si tienes un robot de cocina como el MyCookNext, pues ya lo tienes solucionado, ya que en su gran bandeja de acero puedes hacer hasta 4 boniatos bastante hermosos. Como ves, un robot de cocina como el MyCookNext es un aliado perfecto para tu cocina. Si quieres conseguir uno o algo más barato, ya sabes que puedes usar mi cupón de dos rombos en el carrito de compra de la página web oficial de la marca, en mycook.es, y te harán un importante descuento en el precio. Y dicho esto, te comento que para hacer la receta necesitaremos los siguientes ingredientes. Boniato, lima, salsa de soja, ajo, taíne, mantequilla, aceite de sésamo y unas semillas de sésamo tostado para decorar al final. Lo primero que haremos será añadir 800 gramos de agua en la jarra. Lavamos los boniatos y los ponemos enteros con su piel dentro de la bandeja de vapor. Yo voy a cocinar dos boniatos, pero en esta vaporera nos cabrían hasta cuatro perfectamente. Calcula que si son grandes, con un boniato tendrías para dos personas. Tapamos y acoplamos la bandeja sobre la jarra de la mycook, encima de su tapadera, pero habiéndole quitado el cubilete. Y con esto vamos a cocerlos al vapor unos 50 minutos a 120 grados en velocidad 2. A partir de los 40 minutos ve abriendo y pinchando con un cuchillo los boniatos, ya que si ves que ya están blanditos por dentro, pues ya los tendrías, ya que esto dependerá del grosor de los boniatos que pongamos. Si pasado el total del tiempo aún ves que quedan un poquito tirantes, vuélvelos a poner al vapor unos 5 minutos más. Para que te hagas una idea, yo aquí usé dos boniatos muy muy grandes de un grosor enorme, pesaban 500 gramos cada uno. Bueno, y una vez cocinados, sacamos los boniatos a una fuente y nos dejamos enfriar un poco. Mientras tanto, haremos la mantequilla de taíne. Enjuagamos la jarra y la dejamos seca. Metemos dentro los ingredientes. El zumo de media lima. Las dos cucharadas de salsa de soja. Un diente de ajo muy muy picado. El taíne o pasta de sésamo tostado. La mantequilla, que debería estar a punto de pomada. Y por último, le pondremos el aceite de sésamo. Cerramos la jarra y mezclamos dos minutos sin temperatura y en velocidad 3. Ah, le podemos poner un poquito de sal y de pimienta negra recién molida. Se lo añadiré por el bocal mientras se está haciendo la salsa. Y pasado el tiempo, abrimos y comprobamos que se nos ha quedado una salsa uniforme. Y a continuación, abriremos los boniatos por el centro cortándolos con un cuchillo. Les ponemos un poco de sal en escamas. Rellenamos con la salsa de mantequilla y taíne. Y espolvoreamos por encima con sésamo tostado. Sírvelo con una rodaja de lima a un lado. Y esto está divino. Tómalo así solo o para acompañar una carne o un pescado. Bueno, espero que puedas probar este plato y que lo disfrutes. Puedes hacer una foto de cómo te quedó y compartirla en la receta del Club My Cook, ya que me encantará verla. Y no olvidéis darle al me gusta en el vídeo y de suscribiros al canal y de activar la campanita para no perderos ninguna de mis recetas. Nos vemos muy prontito en el próximo vídeo aquí en Dos Rombos en la Cocina. Hasta luego y un abrazo. Encuéntrame en el grupo de Facebook Cocinando con Fon. Sígueme en Instagram en la cuenta Dos Rombos en la Cocina. Y no te pierdas mi página web de directo a lafreidora de aire.com con recetas, trucos y unboxings. ¡Suscríbete al canal!